Música El que rega en la Huasteca se casó por vez primera, se casó por vez primera El que rega en la Huasteca porque le salió una oferta que yo también la quisiera Enamoró a una maestra para que lo mantuviera El que rega en una mora no se acaba de picar, no se acaba de picar El que rega en una mora se dese a cada hora, la suerte me da ayudar Ayer me una profesora para ya no trabajar Que rega, que rega, que rega, que rega El que rega por Sonora se casó en una verbena, se casó en una verbena El que rega por Sonora ahora tiene a su señora, aparte de estar bien buena Salió que era profesora y cobra cada recena Que rega, que rega, que rega, que rega El que rega no se fue cuando iba pa' Veracruz, cuando iba pa' Veracruz El que rega no se fue, les voy a decir por qué Por lo claro de esta luz, se paró a tomar café Y lo dejó el autobús, que rega 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 Música Me ha cansado muchas veces a mi victoria querido En el mundo del mamá con que siempre lo he vivido No! Fui yo se mi en el mundo del famosoтуto Hiciendo todo mi pecho con la plana de la altura Pasó junto a mi ta y la victoria de las grandes sampa y figura Hiciendo todo mi pecho con las planes de la altura Pasó junto a mi ta y la victoria de las grandes sampa y figura En la TV